Verá, gente, el misterio empezó ahora unos 3.000 años, cuando su sospechoso fue desterrado de la tierra donde vivía por realizar actos de brujería. ¿Es una maldición? ¿Resurrección? Inmortalidad física. Nunca encontraron su mamía, solo las vendas. Creo que Brad oye voces. ¿Pero qué pasaría si las voces que alguien ojera fueran reales? Su nombre era, y sigue siendo, Talos. Quizás nos observe en este momento. ¡Intenta controlar su mente! Hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Los poderes psíquicos de Brad eran auténticos. Verlo es creerlo. ¡Socorro! ¡Déjame entrar! ¡Apártate de ella! Es energía negativa lo que percibo. ¡Ahhh!